ya estamos a unos días de la salida del personaje de serena o selena así que hoy vamos a ver las cartas de una luz que hacen falta hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh dueling primero que nada recordarles que ya están confirmadas las dos cartas que va a traer por recompensa de su evento lagarte la carta de trampa pero nos falta saber cuáles van a ser las cartas por su vida de nivel también no sabemos si va a salir una estructura si va a salir una mini caja aunque en teoría este mes no hay caja entonces no sabemos qué más pueda salir pero recuerdo que en filtraciones pasadas habíamos visto varias cartas de las cuales dos eran las cartas que precisamente vienen por el evento entonces estamos suponiendo de que si es cierta y que no van a venir cuatro de las cartas faltantes de las de una luz entonces nos van a quedar nada más cinco que son las que vamos a ver en este vídeo pero que tengan en cuenta lo más probable es que ninguna de ellas vaya a salir si quieren ver las otras cuatro las que son más probables a salir links de ese vídeo en la descripción vale comenzamos entonces por los monstruos péndulo primero la loba que su efecto péndulo es que nada más podemos invocar por péndulo un monstruo de una luz y el siguiente efecto no puede ser negado una vez por turno podemos invocar por fusión desde el extra de que un monstruo de fusión una luz desterrando desde tu campo o cementerio los materiales listados eso quiere decir es una carta de fusión que vas a tener permanentemente que vas a poder usar una vez por turno entonces no está mal y el efecto como monstruo es así no es tan importante es que si un monstruo una luz ataca un monstruo en modo defensa le hace daño de penetración eso simplemente es para hacer más otk y antes de continuar con el otro monstruo péndulo les recuerdo que si les gusta este tipo de vídeos filtraciones noticias y teorías consideren ese botón de suscripción apoyan muchísimo al canal ya estamos a punto de llegar a los 42 mil suscriptores así que se los agradecería demasiado vale nos pasamos al otro monstruo péndulo que si se fijan en la primera escala era 1 este 5 entonces nos permite invocar cualquier monstruo entre 2 y 4 que según yo la mayoría son entre 2 y 4 creo que nada más el otro monstruo péndulo es el que es 6 y este una vez por turno podemos revivir un monstruo luna luz desde el cementerio pero no puede atacar ni tampoco adquirir estos efectos además que se destruye al final de la battle face pero esto es muy bueno porque nos dan material extra en el campo ya sea para hacer fusión ya sea para hacer links ya sea para hacer exit lo que sea así que muy buena carta que no creo que la saquen ahorita y su efecto de monstruo es que si es destruida ya sea por efecto por batalla seleccionamos un monstruo en el cementerio una luz y se invoca de manera especial aquí si no le niega el efecto ni tampoco impide que ataque pero bueno eso es un poco lento y es muy parecido a la gata luna luz que nos van a dar ahorita como ur después me su efecto importante es el efecto como péndulo luego otra cara también muy buena que hace muy buena combinación con esa escala péndulo que vimos el pollo caleidoscopio su efecto es que podemos mandar un monstruo una luz desde el deck al cementerio perdón desde el deck o extra deck pues esta es muy buena combinación con ambas escalas más bien pero con la otra también podremos hacer fusión usando los materiales en el cementerio aparte de eso el nombre de esta carta se convierte en el nombre de la carta que enviaste al cementerio es que la usas como material de fusión y si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta seleccionamos una poli en el cementerio y la añadimos a la mano también si esta carta es desterrada ese turno las cartas y efectos del adversario no pueden ser activados durante la battle phase asegurando los ricos o tecas y como la desterramos pues bueno con la otra escala péndulo precisamente es igual muy buenos efectos que no creo que van a salir pronto y el último monstruo es la oveja negra de la luna luz podemos descartar esta carta para poder activar uno de los siguientes efectos ya sea añadir a la mano un monstruo en una luz que teníamos en el cementerio excepto esta misma o añadir una poli desde el deck que busca la poli no sé qué tan bueno será esto porque no creo que se usen tanto las polis al menos que hay alguna habilidad que si use muy bien las polis pero que si hay una que va a convertir la poli en una fusión luna luz entonces tal vez en ese sentido sea pues bueno tener una por lo menos una poli en el deck y si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión puedes añadir a tu mano un monstruo péndulo luna luz boca arriba en tu deck extra o un monstruo luna luz en tu cementerio excepto esta entonces esta recupera ya sea otra vez desde el cementerio o un monstruo péndulo desde el extra deck pero sí es así no la veo tan guau esto sí la podrían sacar pero obviamente pues como pide monstruos péndulo una luz tendría que por lo menos salir alguno de los otros y la última carta perfume en una luz lo que hace es que podemos revivir a un monstruo en una luz del cementerio y también se puede desterrar desde el cementerio esta carta descartar una carta y añadir a la mano un monstruo en una luz en tu deck entonces también una muy buena carta también con la combinación de la polla que le dos copio pues podemos tirar lo que sea revivirlo y listo luego buscar otra cosilla también y que si se fijan no dice nada de que no se puede activar este segundo efecto en el mismo turno en el que está acá en el cementerio así que puedes activar ambas cosas en el mismo turno haciéndola una muy muy buena carta si se fijan de todas estas cartas tres de ellas son muy buenas y las demás pues tienen un poco de relación con las demás así que así yo creo que todas estas tendrían que estar saliendo al mismo tiempo en algún otro lado bueno la única que podría salir por separado sería esta pero a ver cómo la hacen yo creo que konami se va a querer esperar hasta ver qué tanto se usan una luz ya con el nuevo soporte con las nuevas habilidades para ver lo que tanto les libera y bueno esas son todas las nuevas cartas como dije ya nada más hacen falta las cuatro cartas que en teoría deberían de estar llegando junto con una nueva carta de fusión link de ese otro vídeo en la descripción pero resumidas cuentas solamente nos hace falta hablar de las dos fusiones que no están confirmadas todavía pero que lo más probable es que si venga por lo menos una de ellas que es la pantera pero se cree que también tiene que venir esta debido a que pues es el monstruo insignia del personaje entonces lo más probable es que si lo den por su edad de nivel la razón por la que muchos dicen que no deberían darlo es porque pues si es muy buena digo esta carta pues ya que no se puede seleccionar con cartas y no se puede destruir por efectos de cartas entonces la única forma es desterrarla de alguna forma que no seleccione o quitarla del campo como por ejemplo con el efecto de el dinguir su lexid orcus pero si es una buena carta para hacer otecas al igual que la pantera bailarina luna luz es una carta más sencilla que la gata bailarina luna luz la otra fusión entonces yo creo que esta es la que sí o sí tiene que salir y la otra es la que no sabemos qué onda y bueno ya con eso vimos absolutamente todas las cartas luna luz que quedan como dije la única forma de que saquen más cartas es que además de la salida del personaje tengamos de hacer una estructura o una caja pero por lo pronto pareciera ser que no no va a salir nada de eso y por ende ninguna de las cartas que vimos más que las fusiones ninguna de ellas debería estar saliendo pero bueno digan ustedes qué opinan en los comentarios cuáles cartas creen que deberían de estar sacando cuáles cartas ya quieren ver dentro del juego por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye